¡Buenos días mi linda gente! Bienvenidos cocinando con Luciao, voy a preparar espagueti verde con chile jalapeño cremoso con camarones, los invito a que me acompañen a lo largo del vídeo, ¡Bienvenidos! Estos son los ingredientes, 700 gramos de espagueti, yo estoy ocupando de esta marca ustedes pueden ocuparla de su preferencia, el espagueti lo voy a poner a hervir con tres hojas de laurel y las dos esquinas de la cebolla, 500 gramos de camarón que aquí ya está listo para cocinar, 2 cucharadas de mantequilla para preparar la salsa, 4 chiles jalapeño, 3 chiles serrano, al chile jalapeño le quité las semillas, la mitad de una cebolla, 5 dientes de ajo, unas ramas de cilantro, espinacas, 200 gramos, cucharada y media de consomé de pollo en polvo, una taza de queso mozarella, 400 gramos de crema, sal necesaria, pimienta y aceite. Vamos a comenzar, voy a poner aquí sal, aquí las dos esquinas de la cebolla, las hojas de la rued, el macaroni, espagueti perdón, aquí lo voy a dejar que ahorita que rompa el hervor, unos 7 minutos, ustedes lo van a dejar el tiempo ahí que digas donde venga empacado o envoltura, aquí tengo un sartén que ya está caliente, voy a poner una cucharadita de aceite, las 2 cucharadas de mantequilla, voy a freír los camarones, nada más a que también de color, voy a sacar y voy a reservar. Aquí los camarones ya los voy a sacar, los voy a reservar. Voy a licuar los chiles, ajo, cebolla, cilantro, consomé de pollo en polvo, crema, las espinacas, ahorita las voy a licuar junto con el resto de la crema, voy a llevar a licuar, voy a licuar los chiles, ajo, cebolla, cilantro, consomé de pollo en polvo, crema, las espinacas, ahorita las voy a licuar junto con el resto de la crema, voy a llevar a licuar, ya lo voy a poner aquí en el sartén donde freí el camarón, así voy a hacer todo, voy a seguir con las espinacas y el resto de la crema, ya le voy a agregar el resto de la salsa, aquí voy a dejar que se sazone por 5 minutos, que se integren todos los sabores, y ahorita les sigo mostrando, ya le voy a agregar aquí el espagueti, el camarón, aquí voy a revolver todo, voy a dejar que se integren todos los sabores, 2 minutos, y ahorita ya les muestro la presentación, así me quedo el espagueti verde en crema de espinaca con camarón, acá está la presentación. Acá está la presentación.